Música Sueño profundo y reparador con ondas delta, audio subliminal Bienvenido, bienvenida de nuevo a este, tu canal, energía y sanación Antes de empezar, te pediría que te suscribieras al canal si no lo estás Activarás la campanita de notificaciones y me regalarás un like Mañana, cuando te despiertes, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en la cajita de comentarios Para que así juntos podamos seguir aprendiendo Gracias y sé feliz Ahora, acuéstate, relájate y prepárate para experimentar un profundo y reparador sueño Cierra tus ojos y déjate llevar por la música 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 Música